Música Llevo tu luz y tu arroba en mi piel y el cuadro en el corazón Conciencia Conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia De sus estados y de sus actos Conocimiento responsable y personal de una cosa determinada Como un deber o una situación Buenas noches y bienvenidos mis niños, mis niñas Una noche más ¿A dónde va a ser? Aquí, a este vuestro programa Confidencias con un servidor Juan Santana Yemayá Directo, riguroso para ustedes desde esta su televisión Conciencia Interesante Mi pregunta es ahora Muchos sabrán lo que realmente de verdad es ser consciente Y lo que es tener conciencia Es la existencia No de aquello De lo que nos van inculcando Lo de ¿Tú no tienes remordimiento de conciencia? ¿Para qué mataste al pajarito? No, estamos utilizándolo dentro de esos términos Donde nosotros, lo que vamos adquiriendo Aparte del conocimiento Es la conciencia La conciencia es Una de las partes más importantes De nuestro interior De nuestro espíritu De nuestra alma Como querráis Decirle O llamarle La conciencia Sin duda alguna Es El elemento básico Donde cada uno de nosotros Tenemos que sentirnos responsables Hacia cualquier Enfoque Que hagamos Ya no solo hacia nosotros mismos Sino además Hacia los demás Hacia nosotros mismos Un tío que se asoma En la ladera Y se arrima demasiado Y viene alguien Y te dice Ya yo tú eres un inconsciente No de que te resbalas ahí Y te cagas al vacío Y te mata Nosotros debemos de ser responsables Somos responsables Dentro de nuestra propia conciencia Hacia nosotros mismos Debemos de ser consecuentes Conscientes Y tener conocimiento Más que suficiente Para saber que tampoco nosotros De la misma forma Que no vamos a hacer algo Que nos vaya a perjudicar De forma recíproca Es con el resto De los Semejantes Conciencia Esa sustancia Ese elemento Que cada uno de nosotros Tenemos Dentro de nuestro interior Este tío no tiene conciencia ¿Cómo que cogió Y le metió Veinte apuñaladas A la mujer? Este tío no tiene conciencia ¿Cómo que tiene A cien trabajadores Que lleva dos meses Ya que no le paga? No sabe que esas personas Tienen Familia Tienen hijos Tienen gastos también Esa persona No tiene conciencia Hablamos Dentro de ese campo Ese sentimiento Ese sentir Ese elemento fundamental Que es el que te hace ser Realmente puro Como ayer hablamos De la pureza Cristalino Respetuoso Con capacidad de conocimiento De no ocasionar De forma Innecesaria Y consciente A los demás Constantemente Estamos viendo Es que no hay que ir A los medios de comunicación Para ver las noticias No, no, no Estamos viendo Cotidianamente En nuestro entorno Personas que están actuando Que parece que tienen Un vacío Yo digo Como una persona Después de engañar De mentir De actuar Con hipocresía De tener tanto odio De tener tanta ira De tener tantos intereses Propios ¿Cómo puede meterse En la cama Y descansar Y dormir Plácidamente? ¿Cómo se puede sentar En una mesa A comerse Un plato de potaje O un cardo pescado O unos macarrones O lo que quiera comerse? Y que además Ni tan siquiera Se sienta Mal Conciencia es aquello Que a lo largo del día Alguien Que de forma además Inconsciente Ha podido cometer un error Y le transmite Una preocupación Me voy a poner yo Como el primero Como ejemplo Ya he dicho Mi conciencia Es mi almohada Y mi chaleco Antibalas Es mi fe Yo Si a lo largo del día De hoy Inconscientemente Haya podido decir Una palabra más alta Que otra A alguien Si en algún momento Bueno Si en algún momento Determinado eso Lo he hecho Ahí vamos a ponerlo Entrecomillada Porque seguramente A veces hay personas Que deben de merecerse El mismo respeto Con el que a ti Te respetan Esto no se trata De ponernos A las alturas O a la altura De las personas Sino hacerles ver Que realmente No son quienes Para actuar de esa forma Pero bueno Centrándonos A lo largo del día de hoy Yo inconscientemente He podido Igual a lo mejor Mantener una conversación Con alguien Y decir Pues alguna Algo que pueda haberle Dañado La verdad no La verdad nunca Daña La verdad A mi nunca Me va a retener Ningún remordimiento De conciencia Si yo a una persona Tengo que decirle Si usted es un sinvergüenza No le voy a mandar Recaíto Ni por aquí tampoco No voy a utilizar Ningún medio Ni el teléfono Te toca la puerta De tu casa Para decirte Lo que tengo que decirte O te busco Pero hablamos Por ejemplo En el En el tú a tú En el roce Que yo inclusive Por ejemplo Puedo tener Con Con mi propia compañera Coña Nira O sea Ese elemento Esa persona Que es Fundamental También Ahí dentro De Yemayá Que a lo mejor Por un estado De nerviosismo Por preocupación Porque esto Porque quiero resolver Aquello Que yo a lo mejor Pueda tener un pronto Y de repente Día Coño déjame paz Ahora mismo No es el momento De que me digas eso Automáticamente Que jamás Nunca Le he hablado Creo Así de esa forma A lo mejor Le digo yo Dame espacio Déjame un momento O igual sí No lo sé Pero sí sé Que cada vez Que por ejemplo A lo mejor Por poner un ejemplo Directo Dos personas Que mantienen Ahí dentro Una convivencia Desde por la mañana Hasta por la noche Si yo sé que realmente En este caso Inconscientemente He tenido una mala acción Referente O una mala respuesta Hacia ella Hacia Yanira Automáticamente Entra la conciencia Coño joder Te acabo de pasar un pelín O un pelón Entonces A lo que acudo Es a los pies De esa persona En este caso Estoy poniendo Como ejemplo a Yanira Y le pido Evidentemente Disculpas Perdóname Yo sé Que la conciencia Debe ser un elemento Fundamental Pero queridos amigos Miren en su entorno Ahora En su entorno En todo Dentro de su casa En sus amistades Sus compañeros de trabajo Etcétera Etcétera Hagan un breve análisis Y algunos de ustedes También deberían de hacerlo Porque creo que a lo mejor Quizás hayan personas Que siguen este programa Que tampoco sean conscientes Y que tampoco tengan conciencia Dime mi niño Ah ok Hola buenas noches Álvaro Inconsciente Entonces Estoy seguro De que sabrán De que realmente Lo que yo estoy diciendo Es cierto Dentro de nuestras propias Dentro de nuestro propio Tenemos personas Que hemos pensado Esto no tiene conciencia Maldita ¿Cómo puede dormir Así de esa manera? ¿Cómo puede comer? Piensen por un momento La conciencia Es precisamente Ese pepe grillo Que cada uno Tenemos dentro De nuestro interior Ese consejero Que debemos tener Propio De saber Cuando una cosa Realmente Es perjudicial Hacia nuestro semejante Buenas noches Álvaro Lo de inconsciente Te lo dije de broma Vale No te lo vayas a tomar más Vale Yo de todos modos Yo lo único que sí Te voy a decir Es que Para el poco tiempo Que te conozco Te estoy odiando Demasiado Es cosa que no entiendo No, todo lo contrario Queridos amigos Y hoy sí vas a salir Porque quiero que te conozcan ¿De acuerdo? Te has escaqueado Hoy quiero dedicarle Este programa A nuestro redactor Álvaro Porque además Es su cumpleaños Entonces Por lo tanto Muchísimas felicidades Álvaro Que Dios Te provea De todo Lo que necesitas A lo largo del camino Para que llegues a ser Aún todavía Más grande Dentro de tu profesión Para que puedas conseguir Todos tus objetivos Para que realmente Esa calidad humana Que yo he visto en ti Esa madurez Dentro de tu juventud Sea correspondida Deseando que sean Poco los tropiezos En el camino Y que si llegaran Porque van a llegar Sin duda alguna Tengas la fuerza suficiente Y además Apliques la resiliencia Para seguir avanzando Cada día Y crecer Aún más todavía A nivel Personal Yo Por el tiempo Que ya llevamos juntos Desde aquí Darte las gracias Dependientemente de que seas Se multipliquen Infinidades de años Y que sean Todos Dentro de la Plena felicidad Que vayas Consiguiendo en el camino Ok mi niño lindo Que sepas Que públicamente Yo cuando Tengo un sentimiento Lo expreso Y quiero que sepas Que yo A ti Álvaro Te quiero Enormemente Ni más Ni menos Y ahora Si eres tan amable Por favor Te voy a tratar con cariño Porque ya es tu cumpleaños Pero mañana no esperes lo mismo Pásame la primera llamada De la noche Ok Hola buenas noches Hola buenas noches Va Noche caballero Fecha de nacimiento 05 03 19 51 Es la primera vez Que me dan una fecha Así de esta forma Me gustó Me gusta ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es Una prueba Que me voy a hacer Para la salud A ver si suene bien Y si puede ser Pues si llega algo De amor por aquí Hombre Si no llega por aquí Habrá que ir a buscarlo Por allá Es como una vez El señor me dice Ya yo Juan ¿Tú crees que yo realmente Al final me vaya a parecer pareja? Este es un amigo ¿No? O sea lo conozco Hace muchísimos años Que si te va a llegar pareja ¿Cuántas veces sales Al día de tu calle? De tu casa ¿Cómo? No entiendo la pregunta Te estoy preguntando ¿Cuántas veces sales de tu casa? Coño yo que sé Pues cuando voy a comprar Por la mañana A media tarde A lo mejor Si voy a coger La Bonoloto Y no sé qué Y poco más digo Pues a no ser Que casi todos los repartidores Exceptuando los de correo Que suelen ser mujeres También puede ser Que hayan repartidoras Del agua firca Y del agua Del butano Del gas butano No lo sé Tío me parece que Las opciones las tienes muy bocas O sea porque Si no te mueves No te mueves Y no empiezas a tener Vida social A no ser Que cuando vayas allá A la Bonoloto Resulta que hay ahí Una señora Y resulta que al final Pues bueno Mira al final Te vienen haciendo ustedes Una vaquita Y comprando la lotería Junto Pero es que si no te mueves Tampoco vas a En fin Vamos a ver Por lo de las pruebas médicas Es saber si realmente El veneral y científico Doctor José Gregorio Hernández Cisnero Alguien al que le debo Una devoción impresionante Realmente te acompaña Y que todo salga ok ¿Qué deseas que se abra Izquierda o derecha? Pues izquierda Perfecto Bien A ti Aparte De todas estas pruebas Que te van a realizar Mi pregunta es ¿Tú estás de ese cuadro médico? ¿Has tratado con una mujer? Bueno Mi doctor Es una mujer Pero no sé ahora Las pruebas Que me esperan Quien me las hace Perfecto Ahí es el comienzo La primera persona Que se presenta Es esta persona Que es tu doctor Que es la que después Te deriva al resto De los especialistas Bien Aquella magia Con la que nosotros Realmente vamos a Propulsar Con mucha energía positiva Sin duda alguna Lo que nos dice Es que No hay cambios Determinados Ni importantes Ni relevantes Dentro de tu materia Creo que realmente Todas las pruebas Que se están realizando Simplemente son por una serie De anomalías Que han existido De hace un poquito Para acá En tu salud ¿Cierto? Entonces Por lo tanto La carta del sol Lo que nos dice Que aquí jugamos Al descarte O sea Cuando ya empezamos A jugar al descarte Quiere decir Que realmente Las pruebas Van a salir Todas Muy Muy Favorables Sin preocupaciones De ningún tipo Tu doctora Lo único es Que a raíz De una serie De circunstancias Determinadas Que vienes Vienes padeciendo Tú dentro Del campo De la salud Bueno pues Ella te va a derivar Ahora Al menos Yo estoy viendo Aquí dos profesionales ¿Cierto? Entonces Te va a derivar Te ha derivado Hacerte una serie De pruebas Determinadas Para jugar al descarte Simplemente porque Ella quiere confirmar Que bueno Y además Si en un momento Determinado Tuvieses que recibir Una medicación Pues que fuese La que realmente Debes de llevar No la que ella Puede creer Que debiese de llevar Que son cosas distintas Los protocolos Dentro de la salud Están siendo más rígidos Cada día más Sobre todo Para asegurarse Yo Conmigo llevan un mes Haciendo pruebas De descarte Entonces Vamos a ver Por ponerte un ejemplo ¿De acuerdo? Entonces Yo creía que ya había terminado Las semanas pasadas Pero no Todavía mañana Me queda una prueba más Porque Bueno Es así Hay que ir descartando Y Esto es lo que yo estoy viendo Mi reflejo De lo que a mí me está sucediendo Que tampoco es Nada grave Igual que lo tuyo Aquí lo que se está jugando Al descarte Yo lo que veo Que realmente hay Una salud Que realmente Está trastocada Apenas un poquito Que hay una serie De cansancio Y una serie De agotamientos En ti Que sin duda alguna También Está respondiendo A algo que son Dentro de los parámetros De la salud Cuando hablamos de la salud Hablamos con el campo De la medicina No dentro de ningún campo De aquellos que yo pueda dominar Y de aquellos que están Dentro de la Del esoterismo O dentro de Lo que sería La medicina Del alma ¿Comprendido? La carta Yo solamente decirte Que el amor Presencia Ha habido en tu vida Y presencia Volverá a haber otra vez El cierre de las cartas Habla De que realmente También inclusive Tus caminos están abiertos Y de que sí Aparecerá Sí Porque al estar abierto El camino El amor Y la mortaja Del cielo bajan La primera Tu mortaja Tú sigue pagando Santa Lucía O la funeraria Porque no nos queda otra ¿Vale? Porque hasta encima Para eso somos soquetes Pagamos la muerte en vida Yo creo que tengo Por lo menos 15 entierros pagados Porque no creo que la caja Vaya a costar tanto Tampoco Y encima Y encima Los tanatorios Cada vez Los hacen más cerca Del cementerio Y eso ¿Para qué es, no? Para que los coches No gasten tanta rueda Ni tanta gasolina Los coches fúnebres Me refiero Ay, Dios mío Y antes Se iba cargando Con las cajas En los pueblos Hasta que sigan Los hombres En fin Querido amigo En la muerte Y la mortaja Del cielo bajan Y lo que está claro Que la muerte No hay nada ¿Perdona? No hay nada tampoco Que haya Pues que haya Alguien Malintencionado Contra mí No, ya eso Es lo que yo te adelanto No hay ningún Campo abierto Con energías negativas Recuerda Yo no sé si eres El líder de mi programa Yo siempre suelo decir Que si yo aquí En este directo Ya yo Que podría ser El primer interesado En decirte ahora mismo Si, si hay algo Vente por Yemayá Si yo aquí Sin duda alguna Te digo Que no existe nada Ya cada uno Es libre de hacer Lo que quiera Pero yo siempre digo Que si yo aquí Inclusive Ni tan siquiera Te capto a ti Como cliente Vale Para que vengas A donde yo estoy Es porque realmente Hablo Con lo que he Comenzado En este programa Yo Tengo conciencia Y como tengo conciencia No puedo ni mentirte Ni engañarte Por lo tanto Yo aquí Juan Santana Yemayá En este directo Esta noche A usted Amigo mío Del año 51 Le dice Que no tiene Ni brujería Ni santería Ni daños esotéricos De ningún tipo Ok Pues muchas gracias Sabes que te veo Con frecuencia Y que sigas adelante Que me encanta De escucharte Vale Muchísimas gracias Un abrazo muy fuerte Y que todo salga perfecto Porque así va a ser Pues muy bien Muchas gracias Bueno A ti Hasta luego Buenas noches Ya vuelvo y repito Que después cada uno Puede hacer lo que le dé la gana Es que yo Es que tengo un par de casos Que este año Es que si yo me pusiera a dar Necesitaría días enteros Si yo te digo a ti Aquí Aquí hay un número Que dice 928-965-854 Soy Juan Santana ¿De acuerdo? Una persona Una persona con una credibilidad Una persona con una responsabilidad Una persona que está saliendo En un medio público Una persona que está aquí Frente a frente a ustedes Me entro e introduzco Dentro de vuestros hogares He mostrado inclusive Las capacidades De que puedo tener En un momento determinado Hasta poder describirles a ustedes De cómo soy Sin conocerles De cómo inclusive Puedes estar A lo mejor en este momento Ubicados dentro de vuestros interiores De vuestras casas Si ya yo aquí No vengo a captar Si ya aquí ya te digo Amigo Amiga No hay nada Sigue hacia adelante Con tu rumbo Con tu fe Con tu vida No vayas a ningún sitio No hay nada Si ya yo Aquí No estoy utilizando este medio Para captarte Para que vengas donde yo estoy Para venderte Una historia Dentro del campo de la subgestión Para sacarte de las perras No sé por qué Han habido personas Son pocos los casos Que después al final Terminan viniendo donde yo estoy Ay si tuviese hecho caso El día que hablé contigo Por televisión Y el día que después Viene tu consulta Porque fui a fulanito Fui a fulanita Y al final Pim pum Pim pam Pa Y estoy ahora Durante cinco años Pagando un crédito Y que quieres que te ayude A pagar crédito Que fue lo que yo dije Eso sí Vuelvo y repito Cada uno es libre De hacer lo que les dé La gana Cuando yo necesite dinero Les puedo garantizar Que no lo voy a utilizar Por medio de este medio Además lo he dicho Esta no es mi profesión Es una devoción Aunque hayan personas Que digan que soy todo Un profesional No Yo no me considero Un profesional Soy un profesional De mi profesión Esto para mí Es una devoción Es una entrega Y es un medio Sin duda alguna De subsistir también Por supuesto Porque lo mío Sí que es una empresa ¿Por qué es una empresa? Porque aunque nada más Que haya una persona Que yo esté creando Un puesto de trabajo Que la señorita Yanira Hay que pagar impuestos Hay que pagar contribuciones Hay que pagar trimestrales Hay que pagar la alquiler Hay que pagar el agua Hay que pagar la luz Etc, etc, etc Entonces por lo tanto Sí está claro Que es un medio Para subsistir Sin duda alguna Pero no para robar Que son cosas distintas Y menos por medio de la fe Por medio de las creencias Y por medio de ciencias Que son exactas Y que no se deben de jugar Ahí donde algunas personas Tendrían que aplicar También su conciencia Y darse cuenta Que cuando una persona Se sienta en esa mesa Dentro de tu despacho Dentro de tu casa Dentro de tu consulta Donde ustedes estén Que realmente esa persona Si es una persona Que es mujer Que por un momento Si es una persona adulta Y es más mayor que tú Pienses que en todo momento Que esa persona Podría ser tu madre Que si es un hombre adulto Y mayor que tú Que pienses que en todo momento Ese hombre podría ser tu padre Que si es menor Que podría ser tu hermano Que podría ser tu hija Y que a ti no te gustaría Lo que a ti no te gustaría Que hiciese con los tuyos No lo hagas Porque aquí hay algo La verdad se descubre Pero el universo Nunca va a conspirar A favor del mentiroso Del embaucador Del ladrón Del serrapastroso Del miserable Del mezquino Que utiliza este medio No como medida De subsistión Sino Como medida De enriquecimiento Y Chimpó Álvaro Sigo hablando Vale ok Felicidades Álvaro Que es tu cumpleaños hoy Haz a la tosis Bueno mire Pues entonces voy a decir Soy el primero Que te voy a Felicitado Vamos a mir Pues pásame la otra Vengo ok Hola buenas noches Buenas noches Don Juan Buenas noches señora mía Quíteme el don Quíteme el don Porque ya saben que yo Cuando a mí me llaman Don Me mosqueo Sí pero yo me mosqueo Porque a mí cuando me llaman Y me dicen Usted es don Juan Jesús Santana García Y digo Ay mi madre Que este O me va a vender algo O debo algo por ahí Es verdad Es verdad Dime mi niña niña Linda Fecha de nacimiento 19 del 12 Sí Del 49 De 1949 Y cuál es tu pregunta Mi pregunta es Cómo me va a ir a mí En la vida ahora Porque estoy un poco Agobiada Preocupada Y Por asuntos personales De acuerdo No 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 cuentes más Porque si no entonces ¿Para qué coño estoy yo? Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Gracias Yo Y además que tampoco le interesa a nadie Los problemas de cada uno Yo siempre he dicho La información es poder Utilicen este medio Para preguntar Y sean exactos Lo que yo tenga que decir Lo voy a decir Y voy a decirlo de forma comedida Y si yo en algún momento veo Que hay que extenderse más Saben que yo les invito Ahí donde yo estoy Por discreción ¿De acuerdo? Y otra vez es porque realmente hay cosas que solucionar ¿Por qué? Porque ahora mismo no sabemos quién nos está viendo Ni cuántos nos están viendo Ni cuántos nos están viendo Y coño Hablando de conciencia Hay tantas personas que carecen de eso ¿Verdad mi amor? Es que eso está pensándolo yo La conciencia Que dice Mira Anda coño Esta no es fulana Te están yendo mal las cosas Es que hablar con un libro abierto Sinceramente Pues te vas Te jode Que son así hipócritas las personas Ay por favor Yo quisiera saber Como hoy Alguien que me dice Dice Macho Cuando tú hablas Lo que tú has acabado de decir Dice Macho No se te puede poner a ti O no se te puede poner a ti Una denuncia Porque es que todo lo que dice Es palabra sagrada O sea Es que vamos a ver Te has metido Con lo que no tenías ni que meterte Has hablado de políticos Has hablado de presidentes Has hablado de empresarios Has hablado de todo Pero es que Desde la A hasta la Z O sea Es que no se puede coger Nadie podría Interponer una demanda Contra tu persona Porque es que Realmente Hombre Hacelo si lo pueden hacer Cuidado Otra cosa es que la ganen Que serían cosas distintas Porque creo que hablo Con consecuencia Creo que yo No soy la voz del pueblo Soy la voz de mi propio pueblo Yo represento Sin duda alguna En mi propio pueblo Que soy yo Y los míos Y lo que yo hablo Creo que Las tres cuartas partes De aquellas personas Que siguen mi programa Se identifican Con lo que yo digo Porque lo sienten Así de la misma manera Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Cuando a mí me para la gente Y me dice Ya yo el otro día Hablaste de De verdad Me hiciste pensar Y dice Coño es que tienes razón Tío Es que además Me pusiste hasta nervioso Pero a mí No, no, no Es que tienes razón ¿Nervioso por qué? Sí Coño Porque sí Porque es verdad Tienes razón Tío Es que las cosas Tendrían que ser De la forma Que tú lo estás diciendo ¿Por qué tenemos Que nosotros permitir Que fue cuando hablé yo De lo de los ancianos ¿Por qué tenemos Que permitir nosotros Que los viejos nuestros Fueron los que salieran A la manifestación? No, coño La gente joven Nosotros Sabemos que tenemos Que salir afuera A reivindicar Las perras de nuestros viejos Pero no te coges Esas pasiones tampoco Que te va a dar un infarto Y dice No, coño Pero es que sí Es verdad Nos hemos convertido En unos cobardes Coño Aquí todo el mundo Habla en las esquinas Todo el mundo Le gusta criticar En la tienda En la farmacia En la peluquería En el supermercado Y después Ahora la verdad Todo el mundo Se esconde detrás De la ventana Y las rejas de su casa Y si antes Eso no lo hacía Un vecino tenía un problema Y lo teníamos todos, coño Y todos buscábamos La forma de solucionar El problema Que tenía ese vecino Ahora el vecino Tiene un problema Y todo el mundo Cierra la puerta Que te den por saco Mi niño Ay, qué pena Qué horror O no es cierto Coño Y nos preocupamos Por ayudar A los que están por fuera Pero vamos a ver Que sí Que está bien también Pero ¿Cómo me vas a tocar En la puerta a mí Para darle de comer A los niños Que están en el África Que mi madre Desde que era niña Ya había padrinado Una niña negrita Imagínate Cuando el hambre Siempre ha sido el hambre ¿Por qué? Han transcurrido Cerca Cerca De un centenario Cerca de 100 años Y todavía no se ha radicado Del hambre en África En Etiopía ¿Qué es lo que coño Sucede en este mundo? Pregunto No, no Creo que esté bien Es una cosa extraña Que yo también lo pienso Que al lado de mi casa Hay problemas Y vayamos A este sitio Y lo de al lado Lo olvidamos Tú no estás viendo Ahora mismo Por ejemplo Este problema Esta publicidad Que están poniendo En la televisión Donde sale un señor A jugar con la pelota Porque el papá Se queda sin trabajo Y la niña Sale con la niña Y la vecina Al frente Le da un Como especie Ha sido un bocadillo Para que la niña Muerse Sí Coño Yo estoy comiendo En mi casa Y hoy mismo Eso lo vi Estaba comiéndome Dos plátanos Sí Y digo Es verdad Es verdad Sí A mí se me parte El alma Joder Que yo soy un tío De sentimiento A pesar de mi forma Revolucionaria de ser A pesar de mi Que yo tengo Leyo De ello No se trata Ni de Sino de Agaya Que le digo La vida Yo soy un tío Que me rompo Por dentro Joder Yo lo que no entiendo Que se nota Por eso yo llamo Porque es que se nota No entiendo Cómo somos tan hipócritas Que fue como Lo que yo Cuando me viene El tío De una ONG Para poder ayudar A los niños Para ser vacunados Y el tío Me viene con un reloj Un braille En la mano Que costaba Cerca de 6 mil euros Digo Pero mira Es que te veo Una hoja Perdón Te veo un castañazo Mira es que te veo Una galletada Que no cuenta Ni los escalones Muchachos Si tú eres el primero Que quieras a mí Asociarme Para ayudar a esos niños Para que tengan vacunas ¿Por qué no coges El puñetero reloj Que lleva De 6 mil euros Que es un braille El tío se quedó En 33 Imagínate ¿No? Yo El cuerpo que tengo Con los tatuajes Y en pantalones cortos Y que le abra la puerta Al tío Y ya le haga Una radiografía De arriba a abajo Porque soy fisionomista Y entre otras cosas Y que le diga esto Y digo Mira es que me dan ganas De pegarte una galleta Digo ¿Por qué no vas a cascomber O a compraventa de oro Y lo primero que hace Es que sueltas el teléfono Porque esto es un teléfono Esto es un teléfono No es un reloj Esto es un reloj Barato Estamos hablando A que parezca que es oro La gente dirá Señor mira Juan ¿Cómo lo está ganando? Las perras que están ganando Que hay un reloj de oro Sí, sí, sí El que lo necesite Que lo coja Para que lo compre A ver cuánto le dan por él Pero a qué le sirve Un reloj de 6 mil euros Y tú por qué no coges Y vende el reloj Y empiezas a ayudar Pues tú sabes Con 6 mil euros Entonces cuántas vacunas Podías tú mandar para allá Sí Hombre, ves que esto fue un regalo Y te adiós Mira, quítate de mi puerta ¿Así? Porque soy así Dios, quítate de mi puerta Que yo he tenido cosas Que también han sido un regalo Y llegado un momento Determinado de mi vida Me he tenido que desprender de ellos Sí, don Juan Sí, es verdad ¿Por qué? Porque yo lo que no voy a hacer Es seguir manteniendo Una cosa Porque me la haya regalado Quien haya sido Cuando tiene un valor económico Y tengo que guardarlo Cuando después realmente A lo mejor Mi despensa estaba vacía No Sí, 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 sí Esa es la conciencia Conciencia Que falta ¿Me entiendes? Yo me rompo Yo soy una persona Que me rompo por dentro O sea, yo veo Estoy constantemente viendo Yo tengo personas Inclusive de otras orillas Que yo he mantenido contacto Y yo no sé Si es que yo pertenezco A otro planeta O a qué coño pertenezco Pero es que yo no sé Si la gente no ve La miseria humana Que hay entre nosotros mismos No nos movemos Estamos parados Y estamos viendo Estamos viendo Es que es lo malo Sentarnos en la mesa Y comer A todos nos gusta Llevar un buen coche Todo el mundo quiere Un teléfono de última teléfono Mira, tú sabes Todos los problemas Que estoy teniendo yo Con la mierda de teléfono esta Y es un teléfono de última generación Que me regalaron Cuando yo pasé de compañía Pero ¿para qué? Si al final estoy teniendo Un montón de problemas No puedo Allí se me borró Hasta los números Se me borró Hasta el número de Yanira O sea, porque le entra un virus De eso de las narices Y te descontrola Todo el teléfono Sí Y hoy me dice Ya yo, pues lo que hace Que te compro Ni me compro Ni no me compro Ya verás tú El teléfono que yo tengo Que es el de mi padre Que tiene ya por lo menos 30 años De aquellos que se abrieron Así con la tapa Ni WhatsApp Ni Facebook Ni 8 cuartos Para llamar y punto Y ya está Se acabó ¿Cómo voy a gastarme yo? Mil o mil y pico euros En un teléfono Sí Para sacarlo del bolsillo No, pero yo tengo el XS ¿Qué es eso? Que feo Que Yo, ¿sabe cuánto me costó Mi móvil a mi hija? ¿Cuánto le costó? 20 céntimos Lo sacó por el teléfono de ella Y le costó 20 céntimos Mensual paga por el móvil Un móvil de persona mayor Pero yo tampoco entiendo Sí, 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 sí Pero yo no daría tampoco No se lo permitiría Yo es que, de verdad Yo, nosotros estamos Habría muchas personas Que deberían de conocer el mundo Como lo que me ha tocado a mí Sí, estupendo Y es estupendo conocer el mundo Para aprender Para que vean realmente Lo que es la supervivencia Lo que es la vida Lo que es la supervivencia Y que te digan a ti Hoy tenemos arrocos frijoles Pues vamos para adelante Arrocos frijoles Y todos los días Y ahí está Y todos los días Ahí está Y yo te voy a decir una cosa Soy, también a lo mejor El mismo hipócrita Porque yo ahora mismo Vengo de comerme Unos calamares saharianos Sí ¿Vale? Bueno Pero, evidentemente ¿Qué hago? Yo dejo de comer No, no hacemos mucho Porque lo que damos No llega ni a las manos Donde tiene que llegar Ya con el compañero Ya con el compañero Con el chico Este que yo hablé Cuando hubo esa catástrofe En la guayra Lo que pasa es que yo no quiero Hablar demasiado Yo tengo tongas De papeles guardados Yo hay cosas que realmente Puedo dar testimonio De cuando pertenecía A esa organización Para ayudar Como en otras organizaciones Que he pertenecido Y yo siempre he sido Una persona muy precavida Cuando yo hablo De forma tan abierta Que no se No se moleste mucho En indagar O pensar Porque probablemente Yo tenga testimonios Y además firmados Y documentos Que puedo acreditar Realmente lo que yo voy a decir En un momento determinado Pruebas fehacientes Pruebas peritales Y si es una lástima Que cuando se abre Un container De acuerdo Que va destinado Para una ayuda humanitaria Que inclusive Los primeros Que hagan El registro El registro Y el reparto Sean aquellos Que más tienen Si 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 Yo lo creo Todo eso Lo creo Primero Porque Si A lo que se refiere Porque No se Y después Si Existe Una corrupción Mi pregunta Es la siguiente Lo que yo dije Noche A don Augusto Porque es que Lo tengo aquí atracantado Este tema Lo tengo atracantado Que Dios me perdone Pero don Augusto Excelentísimo Señor Ilustrísimo Alcalde del Ayuntamiento De las Farmas De Gran Canaria En un pleno Si Se suben El sueldo Así Y por unanimidad Todo el mundo Si ¿Cierto? Si Le parece poco Lo que él cobra Como alcalde Pero don Juan Vamos a ver Y no hay dinero Para los colegios Que están cerrados Que los niños No pueden Los comedores Viste Como todo Encadenando Si no Ahora ya se van a abrir Los comedores Que no sé No sé cuánto Hombre Claro Claro Todavía una de cal Y otra de arena Vale Todavía una de cal De arena Yo solamente Voy a poner un ejemplo La Sabemos que van a poner La Metro Guagua Vale Pues les invito A todas aquellas personas Que hayan visto ya Como se terminaron las obras En la calle Galicia Hasta llegar al mercado central Que ya estaba todo Perfecto Precioso Bonito Toda la calle peatonal Con todos sus doquines Etcétera Tramo Cuando llegamos a la calle Galicia Hasta La bajada de Pi y Margal Que viene de arriba Otra vez está levantada Horrible Se está haciendo otra vez Una obra Que no hace Ni menos de un mes Que se dio por terminada Porque se han dado cuenta ahora Que parece ser Que en ese tramo Ahora tiene que ir rompiendo Tramo por tramo Porque además Se va a ser responsable La aseguradora Porque ha habido un error Porque no se nos contiene Pero que me estás contando Que me estás contando muchachos Que pasa eso Porque tanto carriles de bici Tanto carriles de bici Si al final los ciclistas Van por donde les da la gana Exacto Sin seguro Sin impuesto No pagan nada Yo no estoy en contra De la bicicleta Todo lo contrario Ni estoy tampoco En contra del deporte Pero vamos a ver Seamos razonables Entonces esto es un negocio Porque después están Las del ayuntamiento Las bicicletas que se alquilan Si, si Si, si Yo te quito Yo te quito Las zonas peatonal Yo te quito Las zonas de aparcamiento Pero si lo que te hago es Que te hago Un estacionamiento Entonces claro Si tú en la calle Aparcas Tienes que pagar Porque está el parquímetro Y si no tienes aparcamiento Lo tienes que meter Dentro de esos aparcamientos Que también son empresas Que son subcontratadas Por el ayuntamiento Donde también Cuando tú entres Después también tienes que pagar Para poder sacar el coche Por favor ¿Cómo vivimos don Juan? Sinceramente no lo sé Yo estoy enfadada Estoy muy enfadada Y quito las noticias Cuando las empiezo a oír Las quito porque me pongo Muy nerviosa Increíble Simplemente increíble Bueno pues vamos Para que tú no cojas nervios Vamos a ver Qué es lo que sucede De acuerdo ¿Qué deseas que se abra? ¿La izquierda o la derecha mi amor? La izquierda Si es tan amable Si faltaría más siempre Bien mira La carrera que hay Y el caballo en el cuerpo Se le queda Tu trayectoria Ha sido una trayectoria Que tampoco es que Hayamos podido decir Que hayas estado Entre nubes De algodón Pero Ha existido Ahora Ya como en varias ocasiones Atrás Ya hace tiempos atrás Que está existiendo Como una especie De desequilibrio De armonía Sobre todo Con algunas personas ¿De acuerdo? Determinado Ok Entonces ya te dije Que no venía a argumentar demasiado Si es cierto De que todo esto Se va a liberar Hay algo que se llama Posesión No Hay algo que se llama Pasión Esa pasión Que a ti te mueve Dentro de tu interior Es la que hace La llamada realmente Hacia el respeto Y a que realmente Empiecen a conspirar Las partes positivas De tu propio yo Hacia el resto De las personas Que se van uniendo En tu camino Ahora mismo Si es un bache Sinceramente Simplemente es un bache Te lo digo Esto ni tan siquiera Es una batalla Ya tú si que has librado Batallas grandes Anteriormente Muy grandes Esto simplemente es un bache Es una etapa Donde realmente Si vas a ver La luz y la prosperidad La rueda de la fortuna Antes inclusive Podríamos decir Que del mes de octubre La carta de la noche Acompañada Con la carta de la fuerza Notice nada más Que estados emocionales Y psicosomáticos Por circunstancias Que estamos pasando ahora mismo Donde realmente Entre una de las cosas Que están albergándose en ti Es algo que se llama también Un poco de soledad Si Y entonces Que esto que tú estás pasando Te sirva Como motivo Realmente De experiencia Una experiencia más Que estás viviendo Pero que no tiene nada que ver Con tiempos pasados Esto simplemente es como especie De un bache ¿De acuerdo? Sí Que está pasando Sí Poco a poco Se va a ir rellenando ¿De acuerdo? Sí Ese bache Y se va más que superar No creo que esta circunstancia Esto haya estado Por lo que tú estás pasando Ahora mismo Dentro de tu hogar Dentro de ti misma Inclusive Pueda perdurar Más que Lo que te estoy diciendo Final de septiembre O octubre Yo creo que todo Ya va ahí Ya en concordancia Y va a alinearse A tu favor Ok mi niña linda Don Juan Muchas gracias Y sinceramente Se lo puedo jurar Por lo que más quiero Usted sabe lo que dice Me refiero A como empieza Este programa Que uno se tiene que enganchar Porque dice la verdad Y nos conquista Nos conquista En el sentido De que nosotros No lo decimos así Porque nos callamos Tenemos miedo Sí Y usted es claro Para todo el mundo Muchísimas gracias Mi niña linda A usted Un beso muy fuerte Ha sido muy amable Igualmente Un abrazo desde el alma Gracias por tus palabras Bueno Me voy Te me queda La última llamada Y entras aquí Que te vean la cara Ah Vale Ok Hola Buenas noches Hello Oiga Ah vale Vale Pues no pasa nada Bueno pues ya no pasa nada Igual a lo mejor Vuelvo otra vez Pero recuerda que No me enteré muy Vale Porque si es para Bien Yo Soy reverde Porque el mundo Me ha hecho así Es una verdad Como un templo Desde que era niño Ya el mundo Me estaba haciendo así Los que estaban alrededor Decían ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer lo otro? ¿La recuperaste? Vale De acuerdo Y yo se lo digo De corazón A todos ustedes Que quiera creerme Que me quiera creer Y el que no Que le den Por donde cargan los camiones Eh Me rompe por dentro Me rompe Me rompe el alma Ver Tanta mezquindad Tanta injusticia Hola buenas noches Hola buenas noches Y no me voy a poner a llorar aquí Tampoco nada Si me da sentimiento Porque es cierto Y si me pongo a llorar también Porque no pasa nada ¿De acuerdo? Así que llorámoslo todo ¿Tú también estás También llorando o no? Casi casi Ah bueno Pero porque mi amor Déjame fecha de nacimiento El 2 del día del 61 2 del 10 de 1961 Bien ¿Qué te sucede Que tiene ganas de llorar? A ver Yo llevo dos años Que conozco a un señor Si Y hace 15 días Que lo enfademos Si Y yo quiero saber Si ella se olvidó de mí O no quiere saber de mí O vuelvo a verlo otra vez Vale De acuerdo Por eso es por lo que Estaba un poquillo rota Bueno Pero bueno No pasa nada Tampoco vayas a guardar luto No Yo creo que no No, no Pero si te estoy diciendo Vamos a ver Si el pibe tiene que regresar Regresa Pero Damos un tiempo Ahí Pero Que no vaya a estar Guardando luto Quiere decir Que no vaya a estar Tampoco Llorando Porque no es una pérdida A ver Que Que bueno Que sé que el amor también ¿Quién dijo que el amor no duele? No Porque hay gente que dice El amor no duele Sí, duele Bueno No, 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 no O sea Que hay personas que me han dicho a mí Que el amor no duele Ah, que te lo han dicho Sí, me lo han dicho Coño Yo no Entonces yo no he estado enamorado Ya Yo nunca en mi vida he estado enamorado Porque entonces Yo si Si realmente dicen que el amor Si es amor verdadero no duele Yo tengo que decir entonces Que yo jamás nunca he estado enamorado Ya Porque el amor En muchísimas ocasiones Sí duele también ¿Cómo que no va a doler? Ya Bien Vamos a ver si el pinpollo reaparece ¿Cuánto hace que cogió la perreta este? El tolete este Quince días Después de cuánto tiempo hayan ustedes Dos años Esto es bobo perdido Esto es bobo perdido de la caja al agua Mira ¿Cuál es la que se abre izquierda o derecha? Derecha Ya, ya, ya Yo con lo difícil que están las cosas Hoy por hoy Eso digo yo también Vale Mira el tío si es un buen tío O sea tampoco vamos a decirle muchas palabrotas Aquí no vamos a No vamos a meter mucho con él Porque al fin y al cabo si es un buen tío Vale Un castañazo en el totizo no le vendría mal Verdad Sí Sobre todo porque es influenciable Sí Entonces Si el encontrado de hace dos años Es una persona que entró el paralelismo Una persona que le ha escuchado Una persona que le ha dicho No, venga, llámale tú Que al final Aunque tú tengas que bajar la cabeza Es que siempre bajo la cabeza yo Bien Lo que no podemos perder es Jamás Nunca Por muy encho ya que estemos La dignidad Nuestra dignidad debe ser propia Cuando una persona Yo lo dije al principio Tiene conciencia Y sabe que se ha equivocado Debe ser esa persona La que debe dar el paso Bien Está claro de que actúa Hay una actuación De él que es infanticida Se presenta como una actuación infanticida No es realmente Producida por ningún elemento Ni nada que realmente pueda existir Como corte en el camino Quiero decir Alguien que realmente Independientemente de sus compromisos Con sus hijos Vamos a apartar las cosas Eso lo vamos a apartar Él ya es un hombre hecho a sí mismo Hay una serie de sabidurías Que ha ido adquiriendo Y evidentemente en ti Ha encontrado ese sol Y ha encontrado ese carisma Ese cariño Y ese amor Que él te ha profesado Porque lo que sí es cierto Que él está enamorado de ti ¿Vale? ¿Cómo? ¿Esto es la que está enamorado de mí? Sí Él realmente se presenta Como que está enamorado de ti Como se ha alejado tanto Si una llamada ni nada Vale Aquí se siente Y se respira el amor También por parte de él Lo que pasa es que Es como El que está encabestrado ¿Sabes? Encabestrado Es el término exacto Ahora mismo Es como si estuviera morrudo Otra vez O sea Es como si estuviera esperando Que tú Lo que tú haces Llamarle Y decir Ya yo venga ya Que viene ahora Y se acerca el fin de semana Por lo menos para ir al baile Y ir a una huerta arriba A ver la virgen del piso Es que lo hago Y no me coge el teléfono No repitas más llamadas Aquello que debe de volver a tu veril A tu veril volverá Aquello que realmente Tenga que llegar A la esquizal de tu puerta Sin duda alguna Tendrá que llegar La carta de la templanza Nos dice Que su soberbia Y su estado psicosomático Son los que los trastoca A veces Que parece que es medio bipolar Es como si estuviera Sí Sí Te doy la razón ¿Qué carajo te pasa ahora? ¿Y yo qué sé? Sí Porque está buena Primera bienísima Y después está El cambiante Vamos Sí Sí Entonces tiene Como especie Una bipolaridad En su carácter ¿Sabes? Como si estuviera siempre Coño ahí Pero lo que pasa Es que después Un tío llevadizo O sea un tío Que después a la buena Es un callo de pack Sí Hay un defecto Y el defecto es Que él no ha encontrado Ese equilibrio También es cierto Que también a él Lo han desequilibrado mucho Que aquí saltó A una mujer en las cartas Que lo ha desequilibrado No lo siguiente ¿De acuerdo? Sí Lo sé Si una persona Que le ha hecho muchísimo daño Le ha hecho daño No solo en el económico Le ha hecho daño Inclusive en todo Físico Psíquico Y además Hasta inclusive Que vamos Que él ha escapado Inclusive De estar detenido De una comisaría Porque Dios es grande Sí, sí, sí O sea fíjate Todo lo que yo puedo ver Simplemente Nada más que con esto Entonces tenemos que ¿Qué me dice? ¿No vuelve? Yo sí veo que él Pueda llegar otra vez Volver a tu exquisidad Al exquisidad Desde la puerta de tu casa Pero no le sigas Insistiendo Espérate un poco Espérate que se vayan Trasladando estos días Y espera que realmente Él vuelva nuevamente A dar Tú no me dices el tiempo ¿No? ¿O no hay tiempo? Yo creo que el tiempo En este caso Yo no creo que realmente Esto vaya a durar Más de 15 días más ¿Verdad? Esperanza O sea que si ya lleva 15 días Ya toleriado Perdido Y escondido para allá Y amulado Me está llamando Pues te jode Porque no deben coger El teléfono Y todas esas cosas Pues ni caso ¿Sabes? Porque yo creo que No voy a tardar esto Ni 15 días más Ok mi niñorita Gracias cariño Un besito muy fuerte Y hacia adelante Porque te oigo Como en todo el bebé Si es la primera vez Que hablo contigo Ah coño Pues muchísimas gracias 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 A ti A ti Hasta luego Bueno Felicidades Álvaro Eh Bueno Cuatro minutos Eh Serías tan amables Por favor Ya que no voy a atender Más llamadas Un poco Eh Si Si Pasaba acá Te sientas En el regazo De mi falda Madre mía Dice Mira Vamos a callarnos Que otras cosas Habrán pasado aquí dentro Que tú y yo sabemos No entre nosotros Vamos a dejar la cosa clara Porque tú sabes lo que pasa Que yo también He creado muchos monstruos Que están ahí en sus casas Que pues Porque ya lo he dicho Que el que llega a Yemayá Se convierte en monstruo Yanira Amigo Amigo Que todo el mundo dice Que vos más dulces tienes Ustedes ¿Por qué no la conocen? Yo voy a llevó vita Eh Y ahora se los coman todos Ustedes con papa Aquello que se le intenten Vacilar Están más equivocados Porque están siendo vacilados Eh Está Venga Vente para acá Para que la gente te conozca Y la gente te vea Y te ponga cara Porque me dice Ay que agradable Que Y despedimos el programa juntos Y sales para adentro Corriendo Será ¿Será? Eh Mis niños y mis niñas Lo único que les digo Es que recuperen la conciencia Si están a tiempo todavía Porque eso de hacer una putada hoy Y el sábado Y de confesarte Como que no cuadra mucho Porque por esa regla de tres Me paso toda la semana Haciéndole putada Y haciéndole daño A un montón de gente Después el sábado Después el sábado Cojo al párroco de mi barrio Y le digo Padre Confiéseme Él me va Me va a mí A ¿A qué? La confesión Confesión Eso hablaremos También De lo que es la confesión Te voy a poner callado ¿Eh? Ah, ok Te vas para acá Buenas noches Él es Álvaro Él es la cara Que ustedes no ven Que está ahí detrás El que les coge el teléfono Todo el mundo dice No, es que también Un montón de simpáticos Te digo Bueno, ya Si no, yo no ya Porque por la cara que tengo Si encima no soy simpático Ya Lo ve en el seseo Es el único problema que tiene Bueno, yo lo que te decía Darte las gracias Porque realmente En este tiempo que llegamos aquí Ha sido un tiempo corto Pero a la misma vez Muy intenso Eres una persona Que cuando se marchaba Kevin Casi te cogieron a ti Ahí Un poquito más rápido Pero vamos Has caído de pie Por lo menos Yo sí debo decirte a ti Personalmente Lo que piensen los demás A lo mejor Yo pienso que no puedan Pensar lo contrario Y si piensen lo contrario Es porque quizás A lo mejor no tengan espejos En su casa Y no se hayan mirado Yo por lo menos Sinceramente Lo único que digo Es que para mí Eres un profesional Como la copa de un pino Que yo estoy muy agradecido Con todo este tiempo Y espero que sean Muchísimos los años Que podamos seguir compartiendo Muchas gracias Igualmente Pues nada Y ahora me toca Coger los 25 años Como puede 25 años Que los tuviera Que los tuviera Estaría dando Hasta sobra pinga Por todos lados Como dice los cubanos Estaría dando pinga Si como estoy aguantando Aquí a Juan Santana Este Venga ya 25 años Dios mío Que podría ser mío Vale Gracias Álvaro Juventud divino tesoro En esto es en lo que Nos tenemos que fijar Y en esto es en lo que Realmente tenemos que Regocijarnos Los papás La familia de este niño Tiene que sentirse orgulloso Porque realmente Un joven Con 25 años Con su carrera terminada Ya Entregado a esta Su profesión Que es su ocasión También Una persona sin vicios Que bueno A ver Que tampoco Que si fuma Si bebe Y le gustan Las mujeres Tampoco son vicios Muy tarde Pero quiero decir Porque a mí me gustan Las tres cosas O no Sí Me gusta Beber Cuando debo de beber Soy fumador Y me encantan Las mujeres Todas Todas las mujeres Me encantan Me parecen seres Maravillosos Preciosos No hay mujer fea Y habrá algunos Que dirá Si las miras Por donde mea Sí porque también Hay un montón De animales por ahí No Y tampoco Hay hombres feos Todo ser Toda persona Tiene una belleza Especial ¿Te acuerdas? En esta generación Es en la que yo me aferro Y digo Dios Que tengo dos hijos Que este año Van a cumplir 12 años Yo espero Dentro de 12 años más Que Dios me dé Toda la fuerza La energía Suficiente Para verlos ellos Hombres y mujeres de bien Que me da igual Que terminen carrera Para renderos Hacen falta Me da igual Que hagan licenciatura También necesitamos Camareros Me da igual Que se hagan Ciclos superiores También Necesitamos Camareras de piso También necesitamos Piscineros Cualquier profesión Pero lo único Que pido De verdad Es que sean Seres de bien Que sean personas Con conciencia Que sean personas Que se sientan Orgullosos De ellos mismos De ser quienes han sido Que gracias a todas Y cuantas aquellas personas Que tienen a su alrededor Que son también Sus maestros Y son sus instructores Que realmente aprendan Que realmente aprendan de todos mis errores Que son los básicos Para que realmente Ellos No de mis virtudes Sino de mis errores Para que no caigan En ellos Yo espero Realmente Y es mi único deseo Es realmente Mi único sueño Constante Algo que para mí Es Intocable Algo que para mí Es Increíblemente Cada segundo Y cada instante Más maravilloso Me voy a despedir De todos ustedes Porque ya nos vamos ¿Verdad Álvaro? Ok Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te desea Juan Santana Cumpleaños Feliz Amigos y amigas Felicidades Álvaro Ahora sí Ya estás cumpliendo Años Les amenazo Con volver Mañana Nuevamente Aquí A esta televisión Si ustedes quieren Y ahora lo que yo les aconsejo Si quieren Si quieren Que es lo que yo voy a hacer Por lo que ustedes saben A descansar Llevo tu luz Y tu aroma En mi piel Y el cuadro En el corazón